Dale negro, dale negro, dale negro Dale negro, dale negro, dale negro Yo soy de la banda de San Nicolás Esta gente sigue siempre a donde va Si eres nunca te vamos a pa' allá Esta banda se la aguanta de verdad Por eso yo tengo aletar, la entrada nunca va a pa' allá Te llevo en el corazón como los dueños del tablón Dale negro, dale negro, dale negro Dale negro, dale negro, dale negro Yo soy de la banda de San Nicolás